Hola, ¿qué pasa chavales? Soy PioS8TV y seguimos en el maravilloso mundo de Surviving Estamos haciendo ya por fin el elevador Esto se debe a que ya tenemos fábrica que me está generando 5,2 de... que hace falta hierro, ¿vale? Como no hace falta hierro no es problema El único problema que tenemos es que necesitamos electrónicos Ahora mismo tenemos un cohete que es el Zack O de cruzada el King 3 que viene con 30 y además con un Safari ¿Vale? ¿El principio va bien? ¿Vale? Esto lo irán haciendo poco a poco, no tengo problema Problemas de carga de transporte de drones Entiendo que sí, que esto sí que es cierto, no tengo muchos drones Y esto puede ser... vale, esto lo hemos quitado, correcto, eso está bien El 3 sigue funcionando, aquí tenemos ya, a ver, 8 de recursos de lujo Este está dejando carbón a cambio de comida Viva, qué valiente, ¿cómo es esto? El mismo jugador, Eric Peter, va a ir haciendo debido a su vejez Oh, descansa en paz, amigos Punto, ha muerto el primer abuelo en Marte, no pasa nada De comida nos vamos mal, o sea, que no me puedo quejar de comida Realmente es que vamos bien Tenemos aquí investigadores de sobra Aquí tengo médicos Aquí tengo muchos abuelos, la verdad ¿Aquí qué tengo? Vale, ah, esto es lo de seguridad Vamos a poner solo uno de seguridad en cada lado, ¿vale? Aquí en principio puede trabajar todo el mundo, así que perfecto Lo vamos a dejar así Y entiendo que el resto, que el resto estará trabajando aquí Que es donde hemos puesto esto Tengo 6, vale, perfecto, ninguna queja Ahora mismo estamos investigando cosas, ¿vale? Vale, esto sí, lo pide... vale, vale, vale Tengo que construir, creo que es esto, el mega almacén Debido a que me hace falta para... Eh... para la misión del fuego Fatuo, ¿vale? Que aquí tenemos agujeros por todos lados Pero en principio es un problema Vamos a ver si llega a esto rápido Vale, aquí tenemos el de Safari Que el de Safari en principio es Crear rutas Safari Crear una ruta, eh... recuperar Y mover e intentar Vale, una ruta Entiendo que sea una ruta que venga desde aquí Pase por este punto de aquí Creo que había un punto de interés Que no sé dónde está Acción por aquí Vale, creo que teníamos Que venir hasta aquí Esta ruta es muy larga, es muy larga, dice Eh... vendríamos hasta aquí Y en principio termina la ruta ¿Vale? Vamos a dejar que vaya haciendo esto Vale, entiendo que los colonos se quieren ir Vale, entiendo que estos colonos se irán en su momento Turistas que parten Eh... entiendo que sí, se van a ir, ¿vale? Europa me da 23, ¿vale? Vamos a seguir aceptando esto Total, todo lo que sea polímero me parece aceptable El comandante de Cerro está bien aquí Este... Un colono sufre el contagio de la tierra Y se puede ir, ¿vale? Un colono fuera de... Construcciones fuera de servicio Porque... Vamos a quitar una línea de trabajo ¿Vale? Y lo dejamos así ¿Tú? ¿Este quién es? Eh... desempleado Esto es... Sin especialidad Eh... Vale, te vas a venir aquí El otro que falta es sin especialidad De encontrar trabajo rápido Así que... No pasa nada Perfecto Vale, el problema es que estos se pueden ir ya Entiendo Ah, vale, no puede hacer... Ah, vale, vale, vale Entiendo que estos se irán, ¿no? Claro, no entiendo yo Si es que puede ser Que es porque le falta combustible O que deberíamos hacer una plataforma Para pasajeros Que me parece buena idea, la verdad Eh... Venirme y hacer una... Si la encuentro Aquí Plataforma de... De aterrizaje ¿Vale? Y la podríamos poner... Por ejemplo, aquí No me parece mala idea Vale, la duda que tengo es Los colonos que quieren partir Eh... Este... Por ejemplo Este podemos decir que ven aquí Claro, yo quiero que vuelvan Pero no sé si van a volver Porque hay turistas que parten No... No parte ningún turista Lo que me está dando un poco mal rollo A ver, lo voy a mandar para casa igualmente Claro Pero no ha salido No, no ha salido Yo creo que es porque Tendría que estar aquí Bueno, pues nada Que ya se apañan a volver Creo que está demasiado lejos Para que los turistas se vayan ¿Vale? Claro Hay nuevas tecnologías A ver ¿Esto qué es? Primero Permiso de excavación de baja gravedad Permite despegar túneles obstruidos O sea, permite despejar túneles obstruidos Y así este lo hay es cierto Esto está chulo Eh... Desbloquea No exactamente igual Lanzadera que tenemos aquí O la arqueología Muy buen sitio Porque me mola mucho Y esto es Impresión de otra vez Se puede construir Comandante Onda, transporte Y explorador Y zafari Uh, no está nada mal Mejora la refinería La velocidad de lanzamiento El aumento del 23% Torre El sanatorio está muy chulo Entiendo que esto sería muy importante también O sea, hay muchas cosas así Bastante Uh... Aquí sí Vale, esto sí que es importante Porque esto es la acumuladora Otomía No, esto es la batería Uy, qué putada Esto es la batería Pero yo lo que quiero Es para poder aprovecharme esto Que es de la fusión eterna Uy, qué putadilla Vale, gente Estoy haciendo un bar espacial Que no había hecho Una tienda de arte Que un poco la idea es mejorar Eh... Compras y gaming Vale, lo de compras Y entiendo que tenía que hacer lo de gaming Pero hasta que gaming me pide Esta casa la voy a quitar, por favor No, no La voy a quitar No era el plan hacer ahí la casa Quiero hacer una casa más Y mi idea es hacerla Pues ahora mismo Entiendo que la podríamos hacer A ver, a ver, a ver Quizá ¿Dónde está la casa? ¿Aquí era? No, está aquí, ¿no? Hostia, estoy perdiendo Aquí Vale, perdón Apartamentos Vamos a probar a hacer unos apartamentos Aquí ¿Vale? Por ahora Creo que irá bien Más que nada Porque me va a hacer falta uno ¿Vale? Esto me sigue faltando hormigón Me sigue faltando hormigón Vamos a poner prioridad A que me acabe en esto Ya que es más importante ahora mismo Que encima Me están cogiendo el hormigón O sea Me están cogiendo el hormigón desde O sea Aquí esto es hormigón, ¿no? Claro Y me lo están cogiendo antes de aquí Antes que de allí Al menos esto va rápido, ¿vale? Vale Vamos a hacer que aterriza aquí el de pasajeros Principalmente porque lo que necesito Es que Es que deje los pasajeros aquí Porque se lleven estos a tierra ¿Vale? Claro, el problema está que hacer esto aquí Culpa mía Acabo de caer Que tengo que venirme en almacenes Y poner un almacén de Combustible Lo vamos a poner Aquí ¿Vale? Vale Turista que parte en 7 Un turista que se pira ¿Vale? Han llegado 16 colonos No pasa nada ¿Vale? Vamos a dejar aquí el combustible He puesto 60 Vamos a poner 90 ¿Por qué? Prefiero que dejen aquí el combustible Para llevarlo aquí Y por raro que parezca Esto al principio está a tope No me voy a llevar personas ahora mismo Pero bueno, es lo que hay O sea ¿Me podría llevar también recursos de lujo? Vale La cosa está que entiendo que tendría que hacer lo mismo Tendría que venirme aquí Y poner de recursos de lujo Metales raros Aquí, por ejemplo Y también ponerlo a 180 Entonces esto debería ir automáticamente Y como esto se lo van a llevar por allá Correcto Porque los puestos nos necesita esta nave Por lo tanto los están transportando Me parece bien Hostia, con los socavones Estoy un poco asustado, ¿eh? Con los socavones Cada vez están más cerca de mi... O sea, que se me puede caer el suelo todo, tío En un momento dado Mira, aquí tengo ocho ¿Podemos abrir otra? Creo que sí, ¿vale? Aquí también Tormenta es... ¡Ah! Tormenta, ¿dónde? Que no se acerca No me dice No me dice dónde Es una putada Vale, ¿cómo estamos aquí? Vale Vamos a abrir otro turno Vale, perfecto No, no, no Y aquí abrimos científicos Por supuesto Tú, ¿y tú te puedes ir? Vale Científicos Vale, aquí vamos a poner exclusivamente No, me da igual Que se ponga quien quiera Aquí puede estar el que sea Correcto Pero claro Aquí abrimos turno también Vale, ahí estamos a tope A tope Vale, vale, vale Esto está bien de médicos No sé si tengo para alguna línea Pero vamos a abrir otra línea Eso en principio está bien Y eso tengo tres O sea, vale Vale, está bien así Científicos Vamos a tope, ¿no? Sí Falta uno Un elogio para el horror cotidiano Efecto Utilizar... William Saul murió Causa edad avanzada Cada vez que un colono muera accidentalmente Dos aspirantes abandonan Gracias, querido colono Pero no ha muerto Ha sido de viejo O sea, no hay problema Si es de viejo no es un problema Oh Ya tenemos esto Esto significa que ya ha puesto que es Marte La superficie de Marte Y el objeto principal Muerto de la condición Y es subterránea Vale, tenemos aquí el punto subterráneo Que está muy... Uh, qué lejos, ¿no? Vale, esto que es Transportar... Edita la carga que se va a transferir Entre el subterráneo Esto que es Vale, actual En lo que hay arriba Y lo que hay abajo En principio no es problema Cambiar mapa Esto lo dirá en el mapa Es una tontería Esto es modo automático Si se activa el modo automático El elevador solicitará recursos prefabricados Drones y vehículos por CR Automáticamente dependiendo De la cantidad de medida establecida Ah, vale Y se puede poner cantidad mínima Uh Entiendo que es Transporte de carga Mínimo Ah, vale Drones no quiero Metales Vamos a poner, por ejemplo Mínimo Tren... Ah, no, superficie Mínimo Si le damos a control Hay alguna forma de Ahí es de 5.5 Vamos a poner 50 de metales Aquí 50 de hormigón Quizás 5 de esto 10 de combustible Pues si hiciera falta 5 de esto Y 5 de esto ¿Vale? Creo que a él Aplicar Vale Mira, aquí tengo tuberías ¿Vale? Para luz y agua Así que perfecto Vámonos para arriba Vale Ya Y ahora Entiendo que mi Explorador Podemos hacer que baje No tiene nada que hacer Al mismo ¿No? Vale Hemos encontrado anomalías Ah, vale Está este tío aquí abajo Vale Nos manda aquí abajo Para que busque Una red de contacto Una red conectada En turnes y cuevas Los escanes Muestran una red conectada ¿Vale? Debemos continuar adelante Vale Este tío va encontrando anomalías O sea que perfecto Vamos a dejar que vaya haciendo el cabro Por aquí abajo Total que es fácil de subir Lo bueno es que Creo que está conectado Para luz y agua Lo que significa Que aquí podríamos hacer Seguramente Una Una estación de drones Y no pasaría nada ¿Vale? Tendría que bajar al comandante Pero No sería un problema Amplificador O sea Investiga la tecnología Amplificador de estaciones de drones Que no puedo hacer El helador ya lo tenemos Así que nada Creo que no puedo hacer nada más Principalmente Porque no tengo Recursos Meteor shower incoming Sector scan Meteor shower incoming ¿Dónde? Vale Una pregunta Por casualidad ¿Puedo hacer ya la fábrica de Piezas de electrónica? ¿La puedo hacer? ¿Por qué la puedo hacer? Supuestamente la estoy investigando Ah, no, ya la he investigado Hostia, no me da ni cuenta De que he investigado La... Madre mía Qué cagada Vale, vamos a poner ahora Los de... Debería de investigar Más cosas Como por ejemplo Lo que he hecho ahora Luz Luces Aterrizador de microgravedad Los del tren de subterráneo Amplificador Aquí hay un montón de cosas Que tengo que hacer Y no estoy haciendo nada Lo que significa que Soy poco inútil Esto me da La granja fomenta La comodidad De todas las viviendas De la cúpula Esto es muy bueno Pero vamos a empezar Y vamos a poner ahora mismo Dónde estaba esto ¿Ya lo he puesto? No, ¿verdad? ¿Qué ha sido? ¿Dónde está lo de... Los depósitos de combustible? O sea Los depósitos grandes ¿Jodería que no lo he investigado? Aquí Bueno, sí que está ahí abajo Alala Así que mira todo lo que me está Todo lo que me permite La megacúpula Uff Nueva cúpula Mega y mega Esto la podíamos hacer Pero por ahora vamos a hacer esto Pero ya tengo por un montón de cosas La arqueología la quiero hacer también O sea que poco a poco Pero esto son 15.000 Le edito ya muchas más investigaciones Anomalía analizada Nuestra automóvil Se topó con cantidad de recursos Al parecer la deducida Que son originarios De la superficie marciana Y que llegan a nosotros De lo cayendo por una superficie ¿Vale? ¿Qué me has encontrado? Quinto súper Me mola Vamos a investigar un poquito Realmente no sé ¿Dónde podemos ir? Oh, mira Vale, no está mal Vale, para allá Uff ¡Qué ciego! Vale, y los recursos Que sobran aquí Por ejemplo ¿Se los lleva? No, claro Vamos a aumentar la superficie Y vamos a coger al comandante Este es el... No, este ¿Dónde está mi comandante? ¿What? Comandante Ah, no sé por qué no estaba anclado Vale, y los vamos a bajar aquí abajo Un momento también Es a lo que me refiero No sé por recoger estos recursos 39, 15 y 32 Lo digo porque Debería de estar arriba, ¿no? Bueno, no lo sé Como funtera Bueno, da igual Lo que sí que tengo claro Es que aquí En un momento dado Aquí habría que hacer mínimo Una estación de drones Pero tampoco me vale Para muchos Propositos de este ¿Qué hemos encontrado? Obtienes 40 de estos Investiga el asteroide Y usarlos a eco Para desarrollar nuevas tecnologías Que potencien nuevas expansiones De bloquear nuevas tecnologías De reconocimiento y expansión Vamos a pillar los 40 de estos Solo por el hecho de tenerlos, ¿vale? Porque creo que Como no tengo ninguno de esos recursos Podría estar bien tenerlos, ¿vale? Unidad Oh, mola Agua ¿Vale? Dinero Joder Vale Entendemos que yo aquí Ya he hecho lo de los focos ¿No? ¿Dónde tengo lo de los focos? No está hecho Tripo de luz No te he investigado Es que algo Vale, pues el comandante Está aquí haciendo el cabra Pero lo que me tendré que llevar Entiendo Porque esto es un almacén No, a fin Aquí tiene que haber almacenes O, a ver si es que tengo que A ver A ver si es que tengo que hacer Por ejemplo yo Vamos a hacer por ejemplo aquí Es que no hay mucho espacio la verdad Vamos a poner El almacén de hormigón No, ya lo he puesto, ¿no? Esta era de metales Vamos a poner un almacén de cada Vale, sí Lo están descargando ahora de aquí Y lo que sobra Vale Esto lo tiene que descargar Lo tienen que dejar cada cosa en su sitio Perfecto, perfecto Anomalizada Obtiene 400 bienes ¿Cómo yo? Así, sí Vale, vamos a ver Este hombre Vamos a seguir explorando Por aquí abajo Podría ser automático, ¿no? Pero parece ser que no Vale, no podemos seguir explorando Porque me falta Por cierto El cohete ya está para irse No sé Vamos a ver No está nada mal La verdad Me está volando esto Claro, no Estoy dando cuenta Que la cámara no la tengo puesta aquí No veis una mierda A ver Vamos por aquí No veis en qué sol estoy Vale Vamos por allá Y mientras vamos a subir arriba Porque entiendo que Eh... Posición de impacto En toda la cara Vale En toda la cara De experimento La inversión es bienvenida Puedes prolongar A ver Eh... Un científico Ota-ta-ta-ta-ta-ta La importante El clima de experimento Vale La innovación es bienvenida Eh... O tienes investigación Podría pasar algo más Eh... Suena intrigante Pero que sea seguro Prueba lo en un lugar lejano Vamos a probar esto Vale Entiendo que La hemos liado Porque me ha caído un metrino En toda la cara Joder Queremos dejar de... Me están desluzando Todos los drones Macho Vale Este... Vete a casa Porfa Vale Todo unido Perfecto Eh... Y esto ¿Por qué hay que repararlo? Eh... Claro Podemos apartarnos No todo de donde Me está cañando Todos los metritos En la cara Eh... Vale Redes divididas Eso ya está Construcciones Fuera de... Eso ya está Drones Es verdad que se me ha roto Eh... ¿Y el otro? ¿Dónde está el otro? Te me ha roto Otro drone Te he encontrado Por ahí Muerto Tío Aquí Vale Menos mal Nos hemos librado Construcciones Fuera de servicio ¿Por qué no se repara esto? ¿Por qué no se está reparando esto? Vale 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 Me estoy acojonando, eh Me están cayendo los metritos en toda la cara Ala, venga Joder, qué mala suerte No quiero que me embuena más metritos Ala Fuga de agua Ala Recursos perdidos Explosión de combustible Ala Como de agua, por cierto Tengo Menos oxígeno de todo Vale Podría ser peor Entiendo que no Pero bueno Vamos a ver si podemos arreglar esto Porfa Claro, es que aquí tengo todos los componentes Deseado 10 Claro Y aquí no tengo ninguno Vale Aquí vamos a poner deseado 10 también Mínimo ¿Vale? Porque si no, no me vas a poder reparar esto Vamos a poner 5 aquí mínimo de deseado Y aquí está bien hecho, ¿no? Vale Correcto Y aquí dice que no hay nadie trabajando ¿Por qué? Vamos a quitar un turno de trabajo Vale Que me arreglen esto Porfa Bueno, ese no me molesta tanto Joder, macho Me tiene que caer otra vez en toda la cara Pero en toda la cara, ¿eh? Otra vez Tubería por los aires Venga Preocuparme Claro Bueno, ahora mismo estamos bien En principio ahora ya estamos bien Tenemos agua y tenemos de todo Pero, joder Desplazarte a la posición de impacto Venga, venga Fue que aquí me ha caído una gorda Pero vamos Otra vez Vamos Preparame eso, por Dios Claro El problema está que ahora es de noche Y no tengo electricidad Y al no tener electricidad Porque, bueno Las baterías se me han desactivado casi todas Me va a tocar hacer A mí Esto No queda muy bien Pero ahora Falta recursos Sé que falta de todo Por favor Ahora la pregunta es Esto que está aquí Vamos aquí abajo otra vez Vale Aquí tenemos recursos Por ejemplo Aquí tengo un montón de hormigón Y aquí tengo 5 ¿El resto significa que me lo van a subir arriba? ¿Qué es la duda que tengo? Anormalizada Encontrado 18 Vale Y ahorita que han partido Perfecto Tú Sigue investigando por ahí Putos meteoritos Más dentro de la vida Está gracioso Pero lo podía hacer En modo automático Este hombre Todo lo que sea La investigación ¿No? ¿No? Aviso Con la tecnología que tenemos Ah Es subterránea Vale Vamos para arriba otra vez A ver qué hemos pasado 17 horas De fractura ¿En serio? Ajá Copio de soporte Tal Falta de todo Vale Vamos a quitar por ahora Esto Porque si no estamos más jodidos ¿Me puede? Mira Mira Me están aquí todos los meteoritos En la cara Macho Anda Venga Venga Los meteoritos Fuera de servicio ¿Qué le falta? Bueno Realmente tengo de todo Me parece que no sé dónde está Podemos reparar las cosas ¿En serio? Venga Gracias por esos 720 millones Vale ¿Qué vamos a hacer? Cohetes de mercancías Ahora sí Vamos a traernos He perdido una cantidad exagerada De drones Así que voy a traerme 20 drones Porque no puedo más Y todo lo que pueda De esto Y 45 de esto ¿Vale? Y lanzamos Vamos pero que es mejor Joder macho Podéis dejar de reventarme todo Estoy perdido de oxígeno Seguramente por algún motivo Tengo almacenado Capacidad Capacidad 300 A ver Aún tengo oxígeno almacenado ¿Vale? Aún podemos sobrevivir Me gustaría que repararan las cosas Pero está jodido ¿Vale? Me parece que aquí Vamos a cambiar esto Por polímeros ya otra vez Porque me he quedado en la ruina Con los polímeros ¿Qué hiciste de cordura? Recuparse Entiendo que sí A ver Si no reparamos esta cúpula Estamos jodidos Entiendo que mis drones Se están reparando todo Vale Vale Aceptamos ese cambio Este te ha cogido Un montón de metales ¿Puedes acabar ya por favor Este sufrimiento? Te estoy sufriendo mucho Vale Esto ¿Cómo que tengo un científico aquí? Vale Pero No No tiene ningún sentido De aquí que tenga un científico A ver Seamos enteros Porque A ver Tengo gente sin trabajos Es Eh Sin especialización Y geólogo Vale Pues este geólogo Abrimos esto A ver Geólogo ¿Vale? Vale Lo que sí Vamos a hacer una cosa Que me parece importante Aquí vamos a poner Inclusivamente científicos Y este científico de aquí Por favor Vete a trabajar de lo tuyo No me jodas En principio Ya tenemos electricidad Tenemos agua Tenemos de todo Me están construyendo Estas nuevas Que aquí ya solo Me va a dar un club de electricidad Así que bien Sí que es verdad Que estoy sacrificando Eh Maquinaria Pero bueno Vale No pasa nada Ya que está Vamos a bajar otra vez abajo Al subsuelo Estoy saliendo seriamente En tener Eh otra Eh Hemos equipado Nuestro vehículo CR Con escales Que revelan Anomalías Y depósitos de recursos En el subsuelo Esto se lo hemos hecho Pues nada A tu ritmo Otra vez para arriba Falta recursos No pasa nada En principio Estamos ganando oxígeno Las baterías Están cargando Esto se está haciendo Así que poco a poco Vamos bien Retractor de hormigón No pasa nada El fuego está al termo Sigue la luz Consejo Envía a un explorador Para escanear la anomalía Del azacabón Enfersionado Vale Perfecto Tres nubas Vale Perfecto Vale Vamos a coger A este hombre Y cuando acabe De explorarme Esta Lo subiremos Arriba Tiene cinco Mierdas Que escanear A caballo regalado No hay veces Nuestro automóvil Se topó Una cantidad de recursos Al acercarse Deducimos que son originarios De la superficie marcial Y que llegaron a su suelo Vale Hostia puta Vale Perfecto ¿Qué vamos a hacer? A ver el mapa Estamos súper lejos ¿Podemos usar el elevador? Ahora entiendo que aquí se ha quedado Un cinco Perfecto Y aquí se ha quedado un veinte Porque hay contra más Pero debería de subirlo ¿No? A ver Mínimo Mínimo Cinco Cinco Diez de combustible Vale Podemos Superficie Es decir Tengo treinta y cinco No quiero mínimo Quiero Cambiar a manual Veinticin Treinta Transportar Cambiar automático Vale Dejamos el automático Pero los que faltan Es que lo que digo Superficie Mínimo Vamos a poner Mínimo Treinta Bueno Vamos a asegurarnos Pener mínimo No Vale Le da Treinta Vale Aplicamos Que estaba llevando todo eso Y A ver Me he rayado Me he rayado Vale Subterráneo Superficie Mínimo Treinta Piezas Lo mismo Vale ¿Por qué no? Claro Es que no me sirve esto Pero es que esto tampoco me sirve Bueno Vamos a poner que mínimo Haya veinticinco de esto Porque podamos Y Cincuenta y ocho Bueno Yo qué sé tío Vamos a poner Mínimo diez arriba De esto Vale Llega este con recursos Perfecto Vale Vale ¿Qué vamos a hacer? Este lo ponemos a tope Y ¿Este qué es? No Y el de recursos A cero ¿Dónde está mi transportador? Hola ¿Yo tenía un transportador? ¿Dónde está mi transportador? Aquí Ah, pero se quita ¿En serio? No, está marcado, ¿no? Es este Correcto Vale, vale, vale Tía, me he acojonado Sí, que sé que falta recursos No te preocupes Mega almacén Vale Me he investigado el mega almacén Creo Y esto no es coña Que tengo que hacer un mega almacén de agua Para poder seguir con la Con las misiones ¿Vale? Igual que tenemos aquí el agua Y tenemos un depósito Creo que va a ser bonito Ponerme aquí un mega almacén No que sea nada espectacular Pero bueno Para las misiones Creo que hace falta ¿Vale? Cuatro anomalías Encontrás Una El fuego de Santermo Trabajo es sucia El explorador es demasiado valioso Como para decir así Nuestro explorador se encuentra Sobre lo que parece Un punto de entrada Un enorme complejo Hecho de túneles de lava La entrada tiene un tamaño Perfecto para el vehículo Tal vez pueda restrear El paradero Y el comimento de los fuegos Fato durante el día Pero ten cuidado No sabemos Que hay dentro de los túneles Es posible que no podamos Recuperar el explorador Pero a lo mejor El rico merece la pena Claro Es que tengo dinero Tengo dinero para coger Otro explorador No sé Va, va Tenemos que saberlo Va Vale El fuego de Santermo La luz al final del túnel Tras horas de silencio Recibimos señal de nuestro explorador Envió una gran cantidad De datos Antes de estar en silencio Por última vez Los datos que envió Muestran cavernas enterradas Ta, ta, tal A gran multitud De fuegos fatos Muchos parecen hibernar Y no tuvieron ninguna reacción A la presencia De nuestro vehículo Los que estuvieron más cerca De la provincia Y del agua líquida Sufrir en el proceso Que hacen las Nazcan Más fofatos a partir de ellos Tristemente nuestro Vale Le pasa muerto El Vale Luz autosuficiente O sea Hemos investigado La luz autosuficiente Vale Ya estamos con la rehabilitación Marciana Esto que hace Escuela de aviación Subterránea Es posible Construir estaciones De lanzar a bajo el suelo Me parece un poco raro Pero Lo damos como bueno Vale No sé si empezar ya Con lo de la vegetación Marciana Me lo estoy planteando Pero creo que no es el momento Aún Vale Esto que Aumenta la cordura De los coloros Que atraviesan Zonas verdes No No Esto sí que podría ir bien Pero hemos hecho ahora Los de Educación marciana Vamos a hacer ahora Que son 7000 Es que solo de pensar No me duele Podríamos Esto que es Casi inteligente No Nada Me debo 30 ya son bastantes Los de los drones Almacenes grandes Vale 6300 Porque tengo descuento Vale Estación de lanzaderas También iría muy bien Pero ¿Qué sabes lo que voy a hacer? Voy a tirar esto Para ver si puedo hacer Sondadas planetarias Me parece que va a estar bien Creo que sí Sondas planetarias Y los colonos Ya no sufren perdiación Por viajar en trenes Me parece buena idea En principio Ahora ¿Cómo estamos? Tengo aquí las cartas Y aquí he puesto Uno de cada ¿No? 125 Aceptamos este cambio Vale Aquí tengo recursos Pero Esto estaría Todo a cero Vale Aquí vamos a poner Todo 5 aquí Mínimo 10 Me parece bien Combustible En principio Cero El principal Va a ser este Que vamos a poner Que esté a tope Combustible Combustible Esto de reserva Esto me da igual Y este Tenemos aquí 39 Vale En principio Aquí tengo esto Vamos a poner aquí Un almacén también De recursos De estos Minerales Exóticos Ah ¿En serio? ¿No puedo? Vale Pues lo pondremos aquí Vale gente Por fin Ha llegado Mi cohete Con el transportador Nuevo Y lo vamos a poner En modo automático Y además Unos cuantos drones más Vamos a mandar Esta Con El safari A hacer una Una vueltecita Así que Ahora Todos los recursos Para allá Un Vale El combustible Y esto ¿Por qué se mueve? Vale Abajo Entiendo que tengo El transportador Que no sé Que está haciendo Me está cargando A un metal O sea Ni siquiera Ha ido A la zona Que hemos encontrado Por aquí Que había recursos Raros No ha ido Está cogiendo A un metal A saco Hierro A saco Que entiendo Que el hierro Lo está dejando aquí O sea Que en un momento dado Me va a tocar Poner Si o si Otro almacén De metales Para que no esté Dando por culo Y este Pues aquí no molesta Tampoco es lo mejor Del mundo Pero Entiendo que sí Que habría que hacer Para que esto Funcione relativamente bien Vale Vamos a hacer una estación De drones Que es un poco Basurilla Pero es lo que hay A ver Podemos ponerla Por ejemplo Aquí Vale Y con un conducto Conducto de alimentación Que venga por aquí Hostia Que difícil Para hacer Que difícil Para hacer esto Lo digo Porque no veo yo Por donde Vale Hasta aquí Bueno Ya sé que hay obstáculos Pero la idea es Vale Vamos a ir Por aquí Por aquí Vale Recompensa ¿Acaso la suministro De 5? ¿Cómo? ¿Cómo? Haz que un color Utilice en Marte Antes del sol ¿Qué ha hecho? ¿Qué me ha andado? Investigar Dos tecnologías No tienen 5 cápsulas de suministro Muy bien El que está chulo Quería ver una cosa Ya que tengo 5 cápsulas de suministro Construcciones Pero fabricadas Tengo una No Está viendo Si tenía alguna hecha Pero no tengo Y aquí realmente Sonda orbital Tampoco tengo Empresas de electrónica Compendientes Drones Safari No Pues nada Atrás Cerrar Vamos a ver si esto Puede venir hasta aquí Y que vaya trabajando Vale Vale No es un problema Vamos a subir a la superficie Europa Vale Aceptamos Anomalía analizada 1000 Y este entiendo Que tiene más anomalías Que hacer Porque había un montón Aquí hay dos más O sea que bien Tenemos bastantes anomalías Por ahí para analizar Los fuegos de Santermo Sigue haciendo el cabra Pero bueno Y el del Safari Por ejemplo Que es este Tengo que cancelar el Safari Para que se suba Y se pire Vale Ahora este hombre De repente Tiene un montón más Y este se ha quedado con 7 drones Ah que se nos ha quedado Este hombre Que bien Y si no quiero ¿Por qué se queda Este hombre Bueno está bien Porque tiene Ah bueno está bien Este momento Entonces Quiero parar Quiero parar Este tiene Cero drones Ah Vale Con nada Vamos a cancelar esto Vale Porque yo entiendo Que si ahora vengo aquí Y pongo a subsuelo Drones Quiero que tenga O sea En el subsuelo Tiene cuatro Pero quiero Que tenga Por ejemplo Cinco Pero los drones Que tienen No son de él ¿Vale? ¿Cómo le pasa A los drones A este hombre? A ver Porque el otro Si que tenía drones Pero ¿Cómo le meto drones? Ahora estoy un poco pillado Vale Vamos a ver Transporte de carga Vamos a poner Que ahora en el subsuelo No hay ningún drone Realmente Vamos a poner cinco Aplicar Y esto Y esto lo vamos a subir Y esto lo vamos a subir Arriba ¿Vale? Y ahora aquí hay Cinco drones ¿Correcto? ¿Dónde va? Ah vale A recuperar todo esto Vale Tengo aquí una estación de lanzaderas prefabricadas Pero no sé dónde está Vale la cosa está que debería de seguir Vale muy bien lo de la luz Pero claro O sea aquí podríamos estar con la luz hasta el infinito Porque vaya tela Si, si, si Claro Si me queda claro La cosa que tendría que estar poniendo estaciones de drones cada cinco minutos O sea Si o si me va a tocar por una estación aquí Me va a gastar ocho de electrónica Bueno No la voy a hacer ahora ¿Vale? Pero mi idea sería ponerla E ir haciendo el caminito por aquí abajo para que se vea algo Pero Es un poco Explorador Cualquiera Recursos Desconocidos Nuevas tecnologías Recursos Vale Vale perfecto Tenemos muchas cosas que hacer Así que bien Vamos a la tierra Vale dame esto Perfecto Europa ya nos ofrece 1350 Cambio de 50 primero Me parece bien Carga de drone pesada ¿Dónde? Aquí claro La duda que tengo Este es el que tiene ¿Vale? Así ampliamos un poco la zona Anomalía analizada aquí Bueno Estamos analizando aquí Anomalía Anomalía Abajo en el subsuelo En principio Este hombre que está transportando Solo hace que recoger metal por todos lados Pero bueno En principio había bastantes recursos por ahí Que podía coger No sé No sé Cual va a coger Entiendo que porque hay mucho hierro por todos lados Pero bueno Tiene pinta que la idea es llegar aquí Para hacer una cúpula Bueno eh Estaría chuli hacer una cúpula ahí Pero también es verdad que necesito hacerlo de Mira este sí que va a coger aquí los recursos No ¿Por qué pasa? Hola Ey Hola ¿Por qué no me coge? Mira hay una O sea no me coge estos recursos Espérate Quito parado O sea me estás diciendo de verdad que estos recursos no los vas a coger ¿Qué herramientas recursos macho? Pues ahora tengo que buscar los otros Que no sé dónde están Pero había un montón Vale Armonía analizada 1500 Voy a mandarlo abajo Y seguiremos explorando abajo ¿Vale? Que me ha molado la idea 1500 Estamos investigando ahora Trenes de lujo Que no que sea lo mejor del mundo Pero quieras o no Me va a permitir Eh Eh Que no pierde Lo que esté por ahí dando vueltas No se queden un poco Más jara Eh Por cierto ¿Dónde está mi cohete? Vale Ah está haciendo Educación marciana Eso es muy importante No sé lo que he hecho conmigo ¿Qué estoy mirando? Ah vale Que estaba con este tío Vale Vamos a mandar directamente aquí Perfecto Mmm Lo del hormigón Vale Seguimos con los polímeros Aceptamos Eh Aquí en principio hemos hecho ya Esto que me va a hacer trabajar aquí Me va a dar más hormigón Y ahora lo que vamos a hacer Es para crear este capítulo Es Tenemos esto Que está a tope Obviamente no sé por qué No hemos abierto esto y esto Total hay ocho niños ¿No? Un poco me parecen Eh He puesto las fábricas Al lado de los niños Imagínate lo feliz Y lo gilipollas que voy a hacer Bueno En principio Eso lo vamos a quitar ¿Vale? Eh ¿Qué vamos a hacer ahora? Tenemos esto Y ahora aquí podemos hacer La universidad marciana Que la vamos a poner aquí Y por si acaso Vamos a poner Eh Colegios Tenemos para Quince niños ¿Vale? Y guardería seis Para dieciséis O sea, que era Y cuántos niños tenemos Eh Niños diez O sea, está muy bien Eh Bueno, estaba perfecto Vale Lo dejamos así Guardería Esto es muy importante Tener en cuenta Que esto lo que va a permitir Es Lo que no sirve A tener recursos Ahora Eh Ahora tendría esto Me va a permitir Elegir Bueno, automáticamente Van a elegir Si quiero que sea especialista O que Vale Ahora mismo Me faltan trabajos De botánicos Me hace falta Siete ingenieros Cinco geólogos Dos doctores Y cuatro científicos O sea, que Está la cosa un poco jodida Y bueno, gente Lo vamos a dejar por aquí Ahora que hemos visto ya El subsuelo y todo De esta termina Vale, está llegando Eh Yo creo que para este capítulo Está bien Eh Somos autosuficientes Entre comillas Me faltaría quizá comida Eh Pero tengo recursos Bastantes recursos Por cierto No sé dónde narices Han dejado los recursos de lujo Pero Aquí Tenemos 63 Ya podemos hacer dos viajes Casi completos Y ganar dinero Ahora lo que me interesa Y no es coño Es hacer la La ingeniería gravitatoria Que me va a permitir Hacer la mega La cúpula mega Lo que quiero poner aquí Hay que hacer la cúpula gigante Que no es la cúpula mega A ver Cúpula capital Esto no puedo, ¿vale? Eh Hago falta Mira, ya podríamos hacerlo De lagos No lo tengo Pero ya podemos Hacerlo con los lagos Casi Entiendo que la cúpula mega No me queda otra Que será esta O sea, la que estamos aquí hablando Que será la cúpula gigante Y esta la quiero hacer Y la haremos aquí Y mi idea es hacer dos cúpulas aquí Podríamos hacer incluso Aunque podría hacer otra de estas Que no me desagrada la idea De hacer otra aquí Por ejemplo No te creas que soy muy fan De hacerla No te creas que soy muy fan De hacerla aquí Aunque realmente No me va a caber otra Podríamos empezar Y hacer una cúpula Pues no es mala idea Vamos a hacer una cúpula aquí Vale Ahí vale Me he equivocado Sí, esto es agua, tío Me he equivocado Anomalías analizadas Perfecto Bueno, las haremos después Vale No es un problema Eh Voy a dejar haciendo la cúpula Pero sí que no se me olvide Ponerle Como que Como no Uf Electricidad Que venga, por ejemplo De aquí a aquí What? Espera tu momento ¿Qué ha pasado? Que me han hecho la cúpula Ya más, ya ¿Cómo puede ser Que ya esté la cúpula hecha? What? Pero, ¿cuántos recursos son? 50, 20, 20 ¿Qué pasa? Ya estaban aquí Porque Lo han hecho antes No me ha dado tiempo Ni a toser Vale Mi idea es Venir por aquí Esta cúpula A lo mejor la dejo Para ancianos Si te digo la verdad Y El fuego de San Termo Redefinir la vida Vale Los fuegos factuos Están vivos Son una forma de vida Con base distinta al carbono Son inteligentes Hasta ahora sabemos Que los fuegos factuos Usan agua para multiplicarse Se concentran algunas zonas Y activan Un mecanismo Que no comprendemos Pero que resulta similar A la señalización celular Vale Entonces Por realizar La señalización celular Aunque no tengan Células de verdad Las dos partes Más importante De la vida Como conocemos Hay una discusión Importante en Marte El resultado Puede cubrir el camino A una larga sombra Vale Perfecto Muy bien Voy a dejar Que me acaben de hacer esto Por fa Vale gente Pero vamos a dejar aquí Ya hemos hecho la otra cúpula Y mi idea es hacer aquí Una cúpula gigante A hacerla aquí Vale Es mi intención Hacer una mega cúpula Aquí súper chula Incluso Puede ser que haga un poco aquí Para pillar estos recursos Ya veremos Total tenemos Y también tenemos Zona de investigación No sé cómo la haré Vale Pero la idea es poner Otra cúpula aquí Pero de la grande Y ahora tengo que ver Cómo preparo Si dejo esto solo Para científicos Que seguramente Lo que haga Quite todo esto De aquí Universidad Y todo Que por cierto Hemos abierto turnos De universidad Y ya veremos Cómo lo hago Vale Pero al principio Con esto ya está todo Así que nada tío Dale a like Suscribir y comentario Uno es el siguiente capítulo De Surviving March Adiós 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 Adiós